El endeudamiento por la pandemia de coronavirus dispara los temores a que se produzcan salidas del euro. Es la advertencia que lanza en su informe semestral sobre estabilidad financiera el Banco Central Europeo. El BCE destaca que la economía mundial y la de la zona euro se han enfrentado a una de las contracciones más pronunciadas en la historia reciente con una recuperación incierta por delante. El ritmo de esa recuperación, añade, dependerá de la capacidad de los gobiernos para facilitar las medidas de contención y de la eficacia de las medidas de política fiscal y monetaria aplicadas. La institución pronóstica una trayectoria insostenible para los países más debilitados si no se toman medidas para limitar la carga de la deuda. Si bien la expectativa es que las repercusiones económicas de la pandemia sean temporales, existen riesgos para la recuperación a pesar del apoyo político a gran escala. Además, los países podrían tener dificultades para financiarse en los mercados si los inversores consideran que la viabilidad de su deuda pública se ha deteriorado. El informe del BCE concluye asegurando que el consumo seguirá condicionado por el llamado efecto de cicatrización que afecta al comportamiento de los consumidores.